hola a ver so estamos preparando para este facebook live so ya tenemos aquí todo limpio ponimos la luz no más falta esta luz a ver mejor bueno ya todos hagan el ruido bienvenida 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 a la Petra ya se bañó la Petra bravo aplaude porque me bañé bravo a la bimbomba la Petra se bañó la debe de seguir el que pasa Samantha mamá ponme dos tortillas mamá y dame horchata por fin me voy a sentar a comer amiguitas como ven también deben de seguirla en instagram esta es su cuenta petrita underscore soto ok vean allí porque también pone muchos videos allí y ponen su historia igual en facebook pone esto igual pero en su historia pone cuándo va a estar en Facebook ahí en vivo como ahorita lo puse hace un minuto facebook live en un minuto y aquí estamos y pues bueno le ponen follow le ponen bla 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 ponme dos tortillas tu mientras la Samantita me hizo una muy bonita bienvenida verdad amiga ay Samantha te pasas gracias mi amor te amo todo alto tus